Señoras y señores, llega el momento para seguir bailando y gozando A ver, saca a tu pareja caballero, ponte a bailar, ponte a gozar Estamos más alegres que nunca, vamos al mundial Si señor, ya estamos ya, ya estamos en el mundial Rusia 2000, 18 horas A bailar mi gente, la ramada Siempre eres jugadora y me sigues engañando Siempre eres jugadora y me sigues engañando Como quieres que te quiera y me sigues traicionando Como quieres que te quiera y me sigues traicionando Soba ya, soba ya, soba ya, soba ya no Tan corto que el amor y tan largo el olvido Tan corto que el amor y tan largo el olvido Te digo, ya no te quiero, tu amor está perdido Te digo, ya no te quiero, tu amor está perdido Goza, goza, goza Esa vueltecita ¿Dónde sale la gente más alegría? Arriba esa mano Arriba esa mano Lo abandono esa ría Y la familia Gil ¿Cómo la goza? Sí Arriba, arriba, arriba Arriba esa alegría Arriba, arriba Qué bonito es amar al amor que es sincero Qué bonito es amar al amor que es sincero Pero a ti ya no te quiero Porque es malo y traicionero Pero a ti ya no te quiero Porque es malo y traicionero Muchos días pasarán Los recuerdos quedarán Cuando no me ven tus ojos Algún día llorarán Muchos días pasarán Los recuerdos quedarán Cuando no me ven tus ojos Algún día llorarán Muchos días pasarán Los recuerdos quedarán Cuando no me ven tus ojos Algún día llorarán Muchos días pasarán Muchos días pasarán Los recuerdos quedarán Cuando no me ven tus ojos Algún día llorarán Esa ha vuelvido Otra ha vuelvido Esa ha vuelvido Otra ha vuelvido Esa ha vuelvido Y otra ha vuelvido Hola chela, arriba Chela, arriba Cerveza, arriba Hola chabeles Josecito bueno Dale, dale, dale Dale que se acá Dale que se acá Dale que se acá No se acá Hermano seguimos Ok Desde que te viste sueño, desde que te viste sueño Tus ojos me dan calor, tus ojos me dan calor Cuando llegue a saberlo, cuando llegue a saberlo Eras piel en el amor, eras piel en el amor Dale, dale, dale Por eso yo he confiado, por eso yo he confiado Y me vino de emoción, y me vino de emoción Súmate, 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 a no Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado Y dárate en mi corazón, y dárate en mi corazón Quisiera que tú no cambies Quisiera que tú no cambies, porque así me enamoré Porque así me enamoré Yo no te ofrezco riquezas, yo no te ofrezco riquezas Porque no tengo dinero, porque no tengo dinero Quisiera que tú no cambies, porque así me enamoré Porque así me enamoré Súmate, 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 a no Así como tú me amas A ti como tú me amas Yo también te amaré Yo también te amaré Y el río, el amor No te quiero por bonita O seas una princesa Te quiero por ser sincera Eso es tu mejor riqueza Eso es tu mejor riqueza No te quiero por bonita O seas una princesa Te quiero por ser sincera Eso es tu mejor riqueza No te quiero por bonita O seas una princesa Te quiero por ser sincera Eso es tu mejor riqueza No te quiero por bonita O seas una princesa Te quiero por ser sincera Eso es tu mejor riqueza ¡Buenas, Kirubín Cruzado! ¡Aubín Luzano! ¡Sí! ¡Para Uriel Serrano! ¡Vigiel Camarra, Jesús Cruzado! ¡Salud, salud, salud! ¡Que viva la Ramaya, señores! ¡Que eso! ¡Que viva! ¡Que eso! ¡Que viva! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias, vidente, gracias! ¡Eso! ¡Sí! Ojalá que no te pase lo que me ha pasado a mí Ojalá que no te pase lo que me ha pasado a mí Mientras que estaba en Lima Mi mujer me deja a mí Mientras que estaba en Lima Mi mujer me deja a mí ¡Esa bailesina! ¡Gracias, Antonio Chumna! ¡Gracias, Antonio! ¡Antonio Chumna se culpó a una presa de aquí Esa noche Y los veía Chumna ¡Baila, que baila! ¡Luz Sergio Goza! ¡Gracias! ¡José Bueno! ¡Salud, hermano, salud! ¡Rico! ¡Ay, oíme, yo! En las mujeres de ahora No se puede confiar En las mujeres de ahora No se puede confiar Con cara de inocente La vuelta sabe sacar Con cara de inocente La vuelta sabe sacar ¡Escucha, escucha! ¡Así te canta, Jorge! Cholita, no vales nada No sirves para mi hogar ¡Eres la mujer que goza Bota de tu pasura! Mejor que te hayas ido Muy lejos de este lugar Que no te vean mis ojos Cuando te hagan llorar ¡Dónde se la va a echar más alere! ¡Dónde se la va a echar más alere! ¡Saltando! 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 ¡Hola, Kiruín! Cholita, no vales nada No sirves para mi hogar Pero es como cualquier cosa Bota de un basural Mejor que te hayas ido Muy lejos de este lugar Que no te vean mis ojos Cuando te hagan llorar ¡Una voltecita! ¡Untra voltecita! ¡Oye, Enrico! ¡Salud, salud, Antonio! ¡Círvete lleno! ¡Círvete lleno! ¡Círvete lleno! ¡Círvete lleno! ¡Círvete lleno! ¡Salud, amigo! ¡Máestro! ¡Enrico! Eso, 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 eso sí Mi corazón no la vendo Mi corazón no la vendo Ni por oro, ni por plata Ni por oro, ni por plata Solo por una viuda Solo por una viuda Pero que venga calata Pero que venga calata ¡Llora! 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 Mi corazón no lo vendo Ni por oro, ni por plata Solo por una viuda, pero que venga desnuda De hoy, como zapatina, zapatina, zapatiano El son, la familia Díaz, Lugosa, llora Hay amores traicioneros, hay amores traicioneros Y también hay detenereros, y también hay verdaderos Yo despecio a las tramposas, yo despecio a las tramposas Y amo a las cariñosas, y amo a las cariñosas Como quisiera tenerte en mis brazos y acabeciarte al anochecer Para que tengas la cama en el día y me acompañes al anochecer Como quisiera tenerte en mis brazos y acabeciarte al anochecer Para que tengas la cama en el día y me acompañes al anochecer Mujeres, cintura, cadera, cadera, cintura Como quisiera tenerte en mis brazos y acabeciarte al anochecer Para que tengas la cama en el día y me acompañes al anochecer Como quisiera tenerte en mis brazos y acabeciarte al anochecer Para que tengas la cama en el día y me acompañes al anochecer Para que tengas la cama en el día y me acompañes al anochecer Para que tengas la cama en el día y me acompañes al anochecer Y me acompañes al anochecer